Y los reyes del ritmo de Jorley Rubio Mientras te amo, sé olvidarme del dolor Y sentir todo el calor de tus caricias Soy un gorrión sin libertad, atrapado entre tu piel y tu sonrisa Mientras te amo, me siento bueno y creo de nuevo en la vida Me das la fantasía, me llenas de armonía Me haces más humano, mi amor, mientras te amo Me das la fantasía, me llenas de armonía Me haces más humano, mi amor, mientras te amo Para casitas, la música está planqueada Alcanza el cielo con mis manos Huye de mí la soledad Rompo la cárcel de mi mente Quise volar, quise volar Alcanza el cielo con mis manos Huye de mí la soledad Rompo la cárcel de mi mente Quise volar, quise volar Alcanza el cielo con mis manos Alcanza el cielo con mis manos Quise volar, quise volar Quise volar, quise volar Alcanza el cielo con mis manos Huye de mí la soledad Rompo la cárcel de mi mente Quise volar, quise volar Quise volar, quise volar ¡Gracias!